Hola, bienvenidos a la última entrega sobre nuestro modelo pedagógico kentenigiano. Para que el alumno, que es el centro del MPK, crezca plenamente, el rol del maestro es fundamental. Él es facilitador en el proceso de aprendizaje, modela y enseña valores, comprende la importancia de la autoeducación. El educador MTN es mariano, afectivo y cercano, vinculado con la realidad y profesionalmente competente. Busca hacer vida el MPK, dando espacio para desarrollar la originalidad, la libertad, la confianza, el dinamismo, los lazos estables y afectivos y la conquista de ideales. En resumen, el modelo pedagógico kentenigiano nos permite formar hombres y mujeres nuevos, que a imagen de Cristo y María, amen, piensen y vivan de forma orgánica, movidos por el amor y animados por ideales propios, que en la fuerza de la Alianza de Amor, deciden libremente formar una comunidad nueva, asumiendo la misión de construir un nuevo orden social según los valores del Evangelio, en sintonía con los signos de los tiempos. Ahora que conocemos un poco más sobre el MPK, los motivo a que intencionemos la vida para alcanzar nuestro sueño, formar mujeres y hombres nuevos para la nueva comunidad. Gracias por la confianza. Asumamos este desafío juntos.